Mañana 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un día en que se promueven los derechos de las personas con autismo y se asegura su plena participación e inclusión como miembros valiosos en la sociedad que pueden contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad para todos. Y para conversar sobre esta efeméride se encuentran con nosotros Anielca Torres y Marta Sarria, miembros de la Asociación de Padres de Familia con Hijo Autistas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Juan Carlos. Antes de que entremos en materia quiero presentarle a los televidentes la conversación que tuvo Javier Mántica con Otoniel Ruiz, un joven de 19 años que presenta autismo. Me llamo Otoniel Alonso Vismelende. ¿Y qué edad tenés? 19 años. 19 años. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar algo? Sí, juego en la computadora y los juegos. Y los videojuegos. ¿Qué videojuego te gusta? El de Mario Bros. Mario Bros. ¿Y haces algún ejercicio, algún deporte, algo? Sí. Contame. He ido al gimnasio, uso bicicleta. Hasta ahora ando corriendo. ¿Corres mucho? Sí. ¿Y salís en bicicleta o es la bicicleta del gimnasio? Bicicleta del gimnasio. Esa es la conversación entre Otoniel Ruiz, un joven con autismo de 19 años y Javier Mántica de esta noche. Marta, el autismo, ¿cómo se define actualmente y cómo sabe una persona que su hijo o su hija presenta autismo? El autismo es un desorden, podríamos decirse, de la conducta y de actividades conductuales que deberíamos de ver y que se van desarrollando desde la niñez. Generalmente hay algunas señales o algunas características que se miran. No hay contacto visual, hay repetición de movimiento. Generalmente es casi, en todos los casos que se mira el flapping, que es un mariposeo, los niños juegan. Algunos empiezan a dar vueltas, tienen rutinas muy definidas y pasan encerrados en ciclos de tranquilidad, mucha tranquilidad porque están abstraídos en su mundo. Generalmente es eso, el autismo se define como una condición donde ellos prefieren estar en un mundo interior y no caer a las relaciones. Además, luego se empieza a ver, ya cuando llega la etapa del desarrollo del lenguaje, el lenguaje es muy corto o si no, ecolalias. Las ecolalias consisten en repetir sonidos o repetir palabras, peo, 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 o miro, 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 pero no salen de ahí. O sea, el niño habla, pero no logra articular un lenguaje comprensivo. Y a muchos estímulos afectivos, ellos prefieren que no se les toque, que no se les esté haciendo muestras de afecto. Entonces, esa es una de las características que se van dando. A medida que va pasando la edad, se van viendo. Por eso es que es muy importante la detección y que el padre de familia tenga la fortaleza de entender que su hijo necesita atención a la más pronta edad. Tiene que ser prácticamente una estimulación temprana y luego buscar apoyo incluso en padres de familia, en asociación de padres de familia, buscar centros que ayuden a empezar el proceso de integración para lograr mover esas conductas que no están siendo propias de una persona autista. Anilka, ustedes pertenecen a la asociación de padres de familia con hijos autistas. ¿Qué actitud debe tener un padre cuando recibe la noticia de que su hijo presenta señas de autismo o que está en ese espectro que incluye el autismo? Bueno, yo voy a hablar en ese sentido de manera personal. Para mí fue muy difícil, la verdad, aceptarlo y ver y convivir con eso. Porque mi hija hasta el año y medio de edad no presentaba ningún síntoma. Ella iba en un proceso de desarrollo normal como cualquier otro niño, incluso hablaba. Comía absolutamente de todo normal como cualquier otro niño. A partir del año y medio empezaron los cambios, perdió el contacto visual, dejó de hablar, incluso de comer. Comía solo ciertas cosas, empezó con las rutinas, no aceptaba cambios. Entonces, yo pienso que la actitud es positiva porque en medio de todo el dolor que se pueda sentir por recibir esa noticia, que ningún padre la espera, hay que ser positivos, hay que pensar en que no acaba allí. El hecho de tener un diagnóstico es más bien todo lo contrario, saber qué hacer, cómo empezar a estimular, cómo empezar a tratar de cambiar esa condición, que no va a desaparecer, pero que sí se puede mejorar. En otros países donde existe más conciencia y, digamos, más inversión económica en investigación y en tratamiento, se habla de crear las condiciones para que la gente con autismo pueda llegar a una vida independiente. ¿Es eso algo factible en Nicaragua o todavía estamos, digamos, apenas empezando a tratar con el problema del autismo? Me parece que estamos en proceso que somos todos, la sociedad en general, que tenemos que dar un impulso generalizado a esto. O sea, son derechos que se tienen que ir logrando para irlos visualizando. Y gracias por esta oportunidad, porque ese es nuestro interés, que se visualice, que se sensibilice sobre este tema y que nos abran espacio a todos nuestros hijos, a todos nuestros familiares, para que permitan que hayan procesos de integración en las escuelas, que hayan procesos de integración en centros laborables y que poco a poco puedan entender que estas personas, bajo ciertos esquemas, pueden funcionar dentro de la sociedad que llevamos nosotros. Y ese es el mayor deseo que nosotros tenemos, pues que nuestros hijos sean integrados a la sociedad nicaragüense. ¿Quiere decir entonces que un niño o una niña con autismo debe integrarse en la educación tradicional y además recibir cierta atención especial? Exactamente. Yo soy totalmente de acuerdo en ese sentido, porque ellos necesitan estar con niños, como decimos nosotros, regulares, para que sepan y vean cómo es realmente el mundo, que los niños gritan, que los niños se abrazan, que los niños se caen, juegan. La invasión del espacio personal es también un, el rechazo a eso es también un síntoma, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero no se trata de aislarlos, como no les gusta que lo toquen, entonces me lo voy a llevar a que no lo toquen, no. Se trata de integrarlos para que sepan que los van a tocar, que los van a abrazar, que deben al menos intentar jugar con el resto de los niños. Es un proceso lento, sí, porque es como decir vos, si invadimos su espacio de manera así, de repente, por decirlo así, pues los vamos a perjudicar, los vamos a hacer sentir mal, pero se trata de llevarlos en un proceso en que sepan que lo ideal al menos es intentarlo e integrarse. ¿Cuál es el primer contacto? Si algún televidente nos está viendo ahorita y sospecha tal vez que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos puedan presentar autismo, ¿qué es lo primero que deben hacer? Mire, nosotros vamos a, estamos trabajando actualmente, tanto Anielka como yo, en el centro Psicovalet de Nicaragua, que estamos ubicados ahí contigo a las grúas Lazo en Monseñor Lescano, entonces se pueden abocar con nosotros desde ese centro, porque ahí hemos encontrado acogida en una combinación de terapia con TISH, trabajamos con la técnica TISH, y por la tarde se trabaja en la técnica de Psicovalet, o sea, la música como un mecanismo, la música, la danza y la actividad, o sea, la danza es como una actividad que promueve el trabajo sensorial, o sea, entendamos que un autista siente el sonido, no lo escucha como lo escuchamos nosotros, ellos pueden oír un murmullo, pueden oír el sonido aumentado de muchas maneras, tienen muy sensible el sentido del tacto, entonces la música y sonido va trabajando toda esa parte sensorial, y con el tiempo se va viendo cómo ellos van regulando todas esas distorsiones, eso es como que pongamos nosotros el televisor o la radio a un sonido muy alto, de pronto nos va a perturbar, entonces esa perturbación se va disminuyendo y lo vamos trabajando con el método de Psicovalet, que es un método de música y danza que tenemos ahora. Supongo que el primer paso entonces es informarse para poder entender cómo experimentan en el mundo las personas con autismo. Exactamente. Tratar, pienso yo, de entenderlos, no de quererlos cambiar. Podemos mejorar mucho su situación, su condición, pero no pretender cambiarlos, sino involucrarlos, mostrarles la realidad de manera que ellos la puedan comprender y buscar información, la verdad que eso es lo más importante, pienso yo, buscar información, una vez que se tiene la información, pues hacer una estructura de lo que se va a hacer e informarse, sobre todo informarse para saber a qué nos estamos enfrentando. Exactamente, o sea, el mundo autista es un mundo que no funciona en la tercera dimensión que funcionamos nosotros, no funciona con estos niveles de sonido que manejamos nosotros, incluso ni con el mismo sentido de la vista. La percepción de la profundidad, o sea, la profundidad que este piso está ahí, a lo mejor ellos miran una cosa mucho más profunda. Y eso es, por cada niño... Cada niño es diferente. Cada niño es un caso totalmente diferente, o sea, es prácticamente individualizado. España trabaja máximo tres niños por terapista. Hay casos que se puede trabajar únicamente un niño por terapista, o sea, es prácticamente trabajo individualizado. El programa es individualizado totalmente, totalmente, porque alguno tiene lenguaje, lenguaje muy coordinado, como el caso de Otoniel. Hay otros que totalmente son mudos, o sea, no son mudos, sino que no logran expresarse. Y hay algunos que logran alguna interacción del lenguaje, pero es mínimo. O sea, ahí es un... Es un universo completo. Es un universo totalmente. Cada niño es un caso, y por eso, casualmente, el logo de autismo, que sería bueno que lo viéramos, es un rompecabezas. Entonces, es algo que se arma y se desarma. Un niño puede avanzar y de pronto puede retroceder. ¿Cómo puede contactarlos la gente que esté interesada en unirse a la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Autismo, o colaborar con ustedes de alguna manera? Bueno, se podrían abocar con mi persona, Marta Sarria, teléfono 885-02320, y si no, como le digo yo, estamos en la Escuela de Psicobalet, Nicaragua, que estamos contigo a las grúas Lazo, ahí en Monseñor Lescano. Muchas gracias, Marta Sarria y Anielka Torres por acompañarnos. Y ya saben, entonces, la Asociación de Padres de Familia con Hijos Autistas está lista para ayudarles y también para recibir su ayuda para integrar a estos niños y niñas en nuestra sociedad.